En imágenes podemos presenciar cómo vehículos particulares van llevando a la gente a la ciudad de Ambato. Son este tipo de hechos los que por reiteradas ocasiones han puesto en tela de duda el funcionamiento del terminal terrestre. Es necesario que las autoridades realicen los operativos pertinentes y se pueda controlar este tipo de actividades, ya que en algún momento podrían ser estas imágenes o estos hechos los que lleven a colapsar el funcionamiento del terminal de nuestro cantón. El pedido también es a la comunidad que debe concientizarse y el momento que se hicieron encuestas previo a la puesta en funcionamiento del terminal terrestre, la comunidad decía que es necesario, que es importante para el desarrollo de nuestro cantón la creación del terminal terrestre. Hoy nos queda nada más que poner nuestra cuota de desarrollo, de aporte para que el terminal no tenga o no sufra ningún tipo de inconvenientes acudiendo y asistiendo permanentemente a lo que son las dependencias del terminal, ya que este hecho estaría desmotivando a quienes tienen transportación organizada y en algún momento podrían abandonar el terminal del cantón porque no tiene un funcionamiento adecuado.